Y de T.J. a los cabos me han de mirar trabajando, compa Rosby Me lavas tu corrido, mi viejo De T.J. a los cabos me han de mirar trabajando, rodeado de pura maña pero nunca me he enredado Se oye un cabrón perguiza, circulando en la pastilla, y en calle de Mexicali en una sierra cortita Para destramparme un rato, botellitas destapamos, que se venga mismo frente que la noche va pa' largo No olvidar de aquellos tiempos, esos que estuve encamado, la muerte me visitaba y ya me jalaba del brazo En mi cuello unos collares, son los que me van cuidando, y una 4-5 al cinto la que me va respaldando Y su padre Augusto también lo va respaldando mi viejo, que arriba la mochila copa gama Oh, lo lluvia de mi nique, dos marinas me bendicen, también limpien mi camino en donde quiera que yo pise El grado no lo he ganado, en la sangre yo lo traigo, mi madre me lo ha heredado y del cielo me está cuidando De ti y ella hasta los cabos, ahí me miran circulando, Rodrigo por apodo y ahí no vayamos al rato Y así nomás pa' que sepan cómo retumba la banda, pura firma récord mi viejo